Como buena otaku que soy, me vine a Momo Manga. Esto es un departamento con servicio de cafetería, también tiene un pequeño store que vende varias cosas, como esos gorros de lana que están divinos, tazas, stickers, muñecos, de todo. Al ingresar te dan un número, a mí me tocó el número 3, te dan una mesa con esos papeles para completar de acuerdo si querés comer algo. Yo elegí un par de cositas. Además, en cuanto a la parte de la biblioteca, tiene de todo. Empezamos por Sailor Moon, Death Note también tiene. Resta Girlfriend es algo que todavía lo tengo que leer. Tiene todo de Dragon Ball, todo, todo. Ahí les muestro los lomos que tienen unos dibujos. Naruto, por supuesto, no puede faltar. Y ahora nos ponemos de pie mi serie favorita del mundo mundial, Sakura Cardcaptor. Me elegí ese tomo número 11, que es el que me faltaba leer. También tiene algunas revistas. Ahí estoy leyendo tranqui, poniéndome al día con Sakura, por supuesto. Hasta que me traen lo que pedí. Tardaron casi una hora. Me pedí un latte con un latte art de Pikachu. Me daba cosita a pasarle la cuchara. Y un taiyaki que estaba muy rico. ¡Suscríbete al canal!